Escucha La misma cama pero con un espacio más Nuestra canción en la radio no suena igual Cada vez cada vez que lo único que hago es llorar Mi corazón ya no soporta, vente con otro y te pido Y me quedes sin amor Y fui muy tonto en no pensar Que yo debí comprarte rosas Y dar de amor Te pido darte todas mis horas Pasar el tiempo contigo Y te gusta que te dejo haciendo Y cada fiesta bailar los dos Ay, mi nena que baila en todo Y no me escogí con tu amor Adicción El peor tuyo vi en mi cara que no fue el peor Te quedé en la decisión final por eso la conclusión Y ahora nunca jamás podré recuperar tu corazón Mi vida no tiene sentido Desde tu adiós y me quedé sin amor Fui un estúpido en no pensar Que yo debí comprarte rosas Que yo debí comprarte rosas Y de mi amor Te pido darte todas mis horas Pasar el tiempo contigo Te gusta que te dejo haciendo Y cada fiesta bailar los dos Ay, mi nena que baila en todo Y no me escogí con tu amor Y aunque me duela Y aunque me duela Soy el primero en aceptar Y ya no Ahora sí Ya marcha atrás Ya en cuenta se pasa Ya se va Y lo único que quiero es pido Y espero que Espero que te compre rosas Y que te dejo amor Te pido darte de todas tus horas Pasar el tiempo contigo Y el paso que no me hiciera Y que a la fiesta bailar los dos Y todo lo que nunca hice Cuando tú estabas contigo Y todo lo que nunca hice Cuando tú estabas contigo